Vosotros tenéis muchos controles anti-doping. De hecho, tenemos como... Te vienen, hay controles. Tú tienes un... Pues como en el ciclismo, ya sabes. Yo en los 365 días de año tenía que decir dónde estaba. Por si venían a hacerte un control. Imagínate que te pillan, yo qué sé, que estás entrenando, van a casa y tú no estás. De repente no estabas. Es como una falta. A la de tres faltas es como si fuese un positivo. ¿Y habiendo todos esos controles? ¿Tú te dopas? Sí, además no es uno de casa, sí, sorpresa, ¿no? Es sabiendo el que es después de la prueba. ¿Qué iba a haber? ¿Un control después de la prueba? Sí. ¿Tú sabías que te iban a pillar? ¿Eh? No. Dije, no, no. Me pillé de la... Dije, no, 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 si te pones así, con este tiempo que dejes, no vas a dar. Dije, ah, vale. Desde el día que te dopas hasta el día que das positivo, tú no tienes ahí dudas de, no sé, cómo los vives, no piensas, me van a pillar. Sí, sí que lo piensas, sí que lo piensas. Pero estás tan, tan, yo, ahora te lo digo, ¿eh? En aquel momento no, es que es muy, ahora lo hablo y, ah, qué, cómo habla, qué, ah, qué fácil, mira, la estatía, qué gente... No, en ese momento estaba en un túnel que yo, no, no, yo solo veía, solo estaba pensando en, Dios, quiero ganar. Y no, ya lo pienso y digo, tú eres tonta. Y sí, lo sé, lo sé, lo sé. Claro, me iba a retirar y digo, qué voy a hacer después, ¿no? Con mi vida y yo en parte quería retirarme, pero por otra parte no quería. Porque era como, es lo único que, entre comillas, no sé hacer más cosas, ¿no? Pero para mí yo sentía que lo único que sabía hacer y hay veces que tengo esa sensación es deporte y es competir y es nadar, correr y andar en bici. Siempre he sentido como que no valgo para otra cosa. ¡Gracias! ¡Gracias!